Exactamente, María, una historia de nunca acabar. Hoy hubo un nuevo capítulo, cual fue a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner vía tuit y en dos momentos distintos se refirió a lo que había dicho el Día de la Bandera, el 20 de julio. En un tuit habló nuevamente de la lapicera y de que hay que gobernar. De gobernar de eso se trata, haciendo alusión a una publicación del día de hoy y que tenía directamente que ver con lo que ella había hablado el último día lunes. Y en el otro se la ve a ella también reunida con el intendente que le llevó algunas propuestas, el intendente Zurro de Pehuajó, que le llevó propuestas para terminar con los planes sociales y convertirlos en modos de trabajo, que es lo que había justamente dicho el último lunes y que enojó mucho, no solo al presidente, sino a los que están alrededor, especialmente al movimiento Evita. Eso dijo hoy, vía Twitter, decíamos Cristina Fernández de Kirchner redoblando la apuesta. Y la respuesta vino por parte del movimiento Evita y de otros movimientos sociales que con un comunicado fuerte, duro, durísimo, que dice la única verdad es la realidad, responden a todo lo que había dicho la vicepresidenta y básicamente la acusan de no conocer cuál es la realidad actual en los barrios y cuál es la realidad de las organizaciones sociales. Y es más, aseguran que van a armar una agrupación, un partido político y que se van a presentar en las próximas elecciones, en principio en las PASO. La idea, si llega unido todavía al frente de todos al año próximo, es que haya un ASPASO donde se definan las candidaturas. Pero, en general, el ánimo dentro de la Casa Rosada no es bueno. Después de los últimos enfrentamientos ven casi imposible que haya unidad entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Muy improbable que vuelvan a hablar. Y el panorama con respecto, por supuesto, a las próximas elecciones es sombrío. El único que muestra algún optimismo es el ministro de la Producción, Daniel Scioli, quien sigue mostrándose activo y que va a viajar incluso en las próximas horas a la ciudad de Mar del Plata. Pero, esta historia...